Confitería Rex, la que siempre está. Generando para Zárate, trabajo a más de 40 obreros especializados. Creemos en nuestra gente y el constante crecimiento de nuestro partido. Winteker Carlos, Ituzengó 2631, teléfono 431689 Zárate. Si digo la verdad, miento. Imágenes y palabras que reviven personajes reales y fantásticos. Con envidiable sentido del humor, mezcla de inocencia y picardía criolla. Poniendo en juicio su propia cordura en sus relatos. Dejaron sin saberlo, con sus ocurrencias, un verdadero antídoto para superar duros tiempos. Por eso, si digo la verdad, miento. En cada historia, un homenaje a mi gente. La elegancia. Renó. El diseño. Renó. El confort. Renó. La economía. Renó. Mmm, el coche de mis sueños. Por siempre, Renó. En Zárate. Galante de Antonio Concesionario. La Valle Independencia. Teléfono 435 021. Galante de Antonio. La experiencia de un grande. ¿Un buen seguro? Villa Verde Seguros. ¿Y la atención? Villa Verde Seguros. 15 años de experiencia. Avalan nuestra trayectoria. En Campana, en Meguino 865. Y te podés comunicar a los teléfonos 03489 437790. Villa Verde Seguros. Villa Verde Seguros. Villa Verde Seguros. Villa Verde. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Justa Lima, 539. Teléfono, 434722, Zárate. ¡Gracias por ver! Y seguimos con los recuerdos de esa fiesta inolvidable que fue la Feria de las Colectividades 2007 en la sociedad española. Y bueno, y ustedes van a apreciar, van a apreciar lo que la gente, lo que expresó cada uno desde su stand como dirigente. Ahí están las notas con ellos y bueno, y después sigue esos maravillosos bailes típicos de cada uno, de aquellos que presentaron con tanto amor y con tantas ganas. Todo lo típico de su región y de su país. Bueno, estamos en el stand de Grecia y vemos a la señora que está deleitándose con algo. Coméntenos qué es lo que está comiendo. Comida típica griega, mi amor. Esto viene así. En el centro tiene queso fresco. Arrededor carne picada, bien condimentada. Luego arroz, pasada todo, envuelta en arroz, después pasada por huevo batido, por pan rallado. Vuelta a pasar por pan rallado. Y va acompañado. Esta es la famosa comida típica. Esta tiene una base de papas. Después viene la carne picada, toda bien condimentada en el centro. Después van las berenjenas arriba, fritas. Después cubierta con la salsa bechamel, con hongo, todo con aceite de oliva. Repito. Gracias. 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 Bueno, estamos en el stand de España y bueno, coméntenos lo típico que está haciendo el señor, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos vendiendo el típico jamón crudo español, el jamón de España, de espuña. Y bueno, con mucha aceptación por el público, gracias a Dios, estamos muy contentos por la gran cantidad de público que ha concurrido a este segundo encuentro de unión de colectividades. Felices todos, hermanados, todos uno, y bueno, esto es todo lo que tiene España. Mucha alegría, mucho color, mucho sabor para ofrecerles. Y queremos compartirlo con todos, Zárate. Bueno, esto es una exquisitez, cortarlo, verlo y verlo comer a la gente. Es una cosa que es una delicia. Estamos logrando acá entre todos darle el sabor de España a los que añoran todo eso. Bueno, buenas noches, estamos en el stand de Croacia. Bueno, coméntenos qué vio de estas expectativas de las colectividades. Yo creo que esto ha superado toda la expectativa, no ha rebalsado, no ha sobrepasado realmente, ni los cálculos más optimistas hubieran creído, hubieran pensado en este éxito tan grande que ha sido este encuentro. Yo creo que esto es una muestra también hacia la ciudad, hacia el pueblo, hacia la ciudad, que se pueden convivir todas las colectividades. Podemos encontrar un espacio donde funcionar juntos todas las colectividades, inclusive a nivel de sociedad. O sea que es un ejemplo para la sociedad de esta mancomunión que hemos logrado entre las colectividades. Bueno, y respecto al año pasado, ¿han recibido más o menos el mismo público también? No, este año ha sido mayor, realmente ha ido creciendo en la cantidad de público. Hoy, por ejemplo, no entra un alma, han tenido que colocar más sillas, hay mucha gente parada. Realmente esto es algo que estamos emocionados realmente porque no me imaginamos nunca este éxito. Bueno, agradezco a toda la gente que ha venido y sin duda que vamos a tratar de que el año que viene también tener un poco más de espacio como para recibir más gente. Felicitaciones. 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 Bueno, estamos en el stand de Bolivia con una de las representantes. Cuéntenos, bueno, qué ha esperado, qué opina de esta exposición. La exposición empezó ayer, nosotros presentamos ayer y hoy le toca a las demás colectividades, que son ocho. Y no, está muy lindo, la verdad que sí Somos ocho integrantes de la colectividad que nos unimos con los españoles Que fue inaugurado por ellos Es la segunda fecha que ya estamos, el segundo año vendría a ser Que estamos presentando Bueno, y así todos unidos Y la verdad que sí Sí, muy lindo, la verdad Presentar cada una de nuestras culturas